Valorar lo que es tener una casa, vivir en un país donde no hay guerras, no tener que ir de aquí para allá y que te traten bien en las instituciones de tu país, no tener que huir de nadie, tener a tu familia a salvo. Y quizá gracias a Cruz Roja se acerca un poco la problemática esta de los refugiados, que por mucho que veas en la tele o veas pelis o veas telediarios, hasta que no vives una experiencia como esta, de este tipo, creo que no tomas conciencia. La experiencia es impactante, porque hablo por mi sentir, cuando llegamos y empecé a ver la manera en la que los monitores metidos en el rol trataban a los muchachos, que no eran muchachos, eran refugiados, pues te choca, te sorprende, es porque no estamos acostumbrados, porque ellos no están acostumbrados y nosotros tampoco. Y claro, es eso, la falta de costumbre, que nos traten mal, a que nos priven de ciertas comodidades, por pequeñas que sean, porque es lo que tenemos en la cotidianidad, pero es de lo que carecen muchas personas.